muy buena gente cómo están está la guarra y hoy les traigo otro episodio de forest como verán está lloviendo hoy un día hermoso como me gusta a mí día nublado y allá están mis obreros el raptor que me está dando con la flecha dale obrero dale dale me quedo quieto me quedo quieto a ver a ver toma oh hijo de puta cómo hiciste qué hiciste una piedra con la onda a ver a ver cómo hiciste a ver a falta palo hay palo acá bien ahí está lo allí está lleno ahí está cómo es cómo es palo y que es un palo y una tela palo y tela así nomás nada que ver chile y una soga boludo una cinta una cinta eléctrica así que no quiero cinta que cinta eléctrica cinta eléctrica así sí ahí está a tirachinas claro de razón mirá que grande chile tomá krillin a ver a ver mirá qué bueno boludo mirá qué bueno mirá uy hijo de puta ya tengo hambre tomé tetes de hambre mirá papá quién caso todo esto yo obviamente si vos no estás haciendo una taza ahí arriba iniciando ah olvidate perdón perdón lo siento lo siento yo tengo mi trabajo de de presentar y mi cuenta de yata a ver muy bien ya tenemos más comida a ver papá cazador supremo mirá u lo hicimos pelotas no raptor alta armadura hijo de puta no me tengo 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 un solo hueso bueno igual ahora van a venir y lo hacemos merch bueno gente les voy a mostrar todo lo que hicimos tengo que ir a la cueva eh tengo que ir a la cueva si tengo que ir a la cueva mirá chile vamos a mostrar todo lo que hicimos mirá todos los caminos que hicimos parecen los caminos de la vida pero no es caminos anti trampa porque de noche no se ve nada en los caminos entonces para saber ahí donde pisar más que nada mirá chile hay uno muerto acá ya hace días parece acá guarda no relax yo lo veo que está muerto ahí está ahí está ahí lo llevo uy me topé con tu cara que asco me miré porque me asusté activá esa trampa voy a ver ¿cuál de todas? hay una ahí que está desactivada ¿la cuerda? eh si che voy a hacer los huesos pato vos tenés... ah no tenés armadura nada tampoco ahí me equipo tengo 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 ah tenés yo me chorreé todo che chile me podés pasar tu armadura ¿sabías? con bandeja me pasaba una o dos cosa de ir más o menos a tener todo ¿vos cuánto tenés pato? eh ¿cómo me se acuerdan más de todo esto? ¿cómo? ¿cómo me la desequipo? eh... pero estás clic derecho ah no te la puedes equipar es verdad hay que re re estar asomentado no no es verdad a ver tienes razón oh mío 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 oh está re negro esto y vos está re negro boludo espera espera a ver a ver tengo una gana de ir a esa cueva ah me falta un solo puto hueso bro ahí está ahí está justito bro ah no mira me alcanzo a justo bueno tengo una sola armadura ahora vamos a dormir what? eh... no pero queda mucho eh a ver ah no falta ¿no? falta 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 a ver a ver uh está la puerta abierta el coche bueno acá hicimos una trampa mirá una trampa con piedras uy mirá ahí ahí estoy uy se activó bro está buena esta trampa pero medio que te la comés fácilmente a veces mira mira y hay que ser el meo este mirá pato pato mirá vení ¿la viste esta? esta trampa ¿la viste? guarda guarda ¿viste? si eh hay que tener cuidado con esta si porque esta es la de ese show jajaja si hay que tener cuidado por razón caímos todos ahí encima oh hay comida hay comida joya lleno de conejo esta yo te digo que no se pueden hacer camas en este juego si se puede camas? si fíjate ¿en serio? si fíjate a ver sofá hay uno que se puede hacer camas camas pequeñas oh tenés razón ¿la querés que la hagamos? vamos a hacerlo dale que lleva camas pequeñas estás prestando la Q Raptor la Q es esta aló 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 atento 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 se escucha doble ahí está ahí está la llego la llego oh falta palo 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 que grande quien puso eso ahí arriba fuiste vos chile? yo ah pato que grande a ver cuando amanezca chile a donde vamos ahhh a la cueva a la cueva a la cueva si 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 piel de cabra mira tenía 7 ah ciervo vamos a buscar tronco tronco ahhh ya hay una banda debemos ser un sofá boludo más práctico si pero si eso es lo que dice ahi va a ver acá está acá está ah faltan faltan pato trae uno nomás si trae uno trae uno o trae dos aprovechando no uno 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 solo hey falta el tele boludo oh pará pará bueno a ver a este la pongo a ver a ver a ver mira el chile pone la cola a ver pará 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 vení sentate ay creí que había alguien no me vas a sentarme se puede dormir che? oh falta che chile vení salí afuera podemos hacer algo allá vos que dices? allá mirá pato que opinás de hacer algo ahí? es que igual nos cae desde arriba igual igual no no es para que no se para que se haga más grande el lugar vos que dices? que se te ocurre en tu mente de ingeniero? si pero bueno a ver espera te voy a te voy a demostrar mis talentos como constructor a ver vial viste no pero dejame ver el libro que no lo veo no 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 eso no está muy feo boludo jajaja la revisión no lo dejé en la hoja jajaja a ver que está viendo vos jajaja 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 Tengo una buena y una mala ¿Qué? No me deja hacer más camino Jodeme, ¿cómo más camino? Ah, sí, sí me deja A ver Chile, tu mente de ingeniero No, pero ahí creo que no tenés que poner muelle, más que nada Ahí está, mirá, una cosa así Ah, qué doble Aquí, equipando acá y alisando Se puede hacer algo acá Pero tendríamos que cerrar de arriba porque si no nos caen de arriba No, no nos caen de arriba Directamente, uy, no caen de ahí Nunca se nos cayeron de ahí, ¿o no? ¿Vos lo viste caer? ¿En serio? Sí, sí, sí A ver... ¡Ayuda, Pato! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ahí está! Te agarré la lanza Toma Al chile le gustas Al chile, chile Vení, vení, vení Dejá todo hecho, boludo Así otro día lo hacemos ¿Lo dejamos ahí eso? Estábamos construyendo ahí Che, hace frío Vamos arreglándole a la puerta Otra vez me caigo El otro se mete Qué retrasado eso O sea, ve ahí Sí, boludo, no puedo salir ¡Fuera! ¡Ay! Tirá el gancho, tirá el gancho ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Fuera! Hago mejor así Y a la mierda Le pegamos en el ojo Encima tengo frío, boludo Esperá, ya me voy al fuego Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Me caliento, me caliento Che, necesito comida Ah, igual después de dormir Podría ir a dormir, ¿no? Sí, sí, sí Uh, está la puerta abierta Oh Vengan, vengan, vengan Ya se puede O sea 1, 2, 3 2 Tengo agua pura 100% Falta alguien Oh Esperá Esperá que subo, 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 subo Uh, la luna Sí, luna llena tenemos A ver A ver Comida, 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 comida Comida Hay comida Joya Ah, tengo pescado para dejar Joya Hay comida y secada Igual Me voy a llevar Sí Igual yo me voy a llevar cosas Comida y secada Para mí ¿Qué hay acá? Ah, pluma, hay una banda de pluma Bien Bien Bueno, preparado gente Me sucede las flechas ¿Eh? Sí, sí, sí Tengo bastante Tengo bastante flechas Tengo bastante flechas Che, ¿no se puede hacer como un... Guardar flechas, un... Una bolsa de flechas o algo de eso? Sí Con... Bolsa lanzas Lanza, flecha Bolsa... No Carcaj, ¿no? Algo, ¿sí? A ver, ¿con cuerda? No, nada que ver No, nada que ver Che... Chile, ¿dónde estaba? No La cueva que habías dicho Para investigar Bandera roja Roja ¿Vamos? ¿Están preparados? Vamos a unir a la cueva que están todos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos con la... Tenemos... Tenemos... Alta hacha, vamos, vamos Vamos, pato Voy a llevar la lanza En la mano A ver Toma Necesito hueso ya No tengo Mira... Ah, espera, espera, espera ¿Qué es? Tenemos dos Esta... Y la que está más allá ¿Cuál de las dos? Uy, tenemos tres Mirá, mirá Mirá, Chile Uy, 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 uy Gente, gente, gente Uy, guarda Uy, qué feo que sos, boludo Ese es rápido, boludo Mira, mira ¿Qué onda con este? Tiene la cara... Mirá la... Sí, tiene cara como de Jason Mirá, 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 mirá Mirá la cara como un guasón, boludo ¿No? Guarda ¿Más? ¿Más? Ahí más, ahí más Eh, voy a poner a quemar Cayó en una trampa Voy a poner a quemar ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Son como dos o tres? Ah, pero tiene... Piel que... Piel... Concha, concha, concha ¿Qué tiene esta cara? O sea, tiene piel cosida Ahí está, boludo No me salía la palabra Me hiciste trabarme Te odio Uy, 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 uy Me matan, eh Bien, bien, bien Tengo poca vida Poco todo A ver Mirá, mirá, mirá Ah, ya hay otro, ya hay otro Mirá, mirá, pato Tengo muy poca vida yo Ay, casi, casi Esquivo todas las trampas Atrás del árbol Sí, sí, vamos a activar todas las trampas Atrás, atrás ¿Qué? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Activo todo yo Acá con... Con jacket Yo activo, yo activo todo A ver... Ahí viene, ahí viene, ahí está, ahí está, hijo de puta este Acá, ahí está, murió, murió, murió Me lo llevo Me lo llevo Ahí está, me lo llevo, me lo llevo A ver... Mirá, pato Mirá Mirá ¿La ve? Con el alcohol ahí Mirá Sí, sí Eso es para... Emborrachar a los... Caníbales, ¿no? Claro, mirá, ahí, toma Juto, toma Me hice cóctel en Molotov Ah, bien, ¿cómo es? Chile Eh... Botella, así, un poquito de tela Es como la vida real Claro Afuera hay gente ¿Hay gente, gente? Vos vas a matarlo yo mientras me creo los... Dale, mirá Quiero por lo menos... Tengo cuatro escudos, boludo Ah, bueno Mirá, este es blanco, boludo ¿Hay uno nuevo? Sí Sí Son blancos, boludo Uy, se te rebudió la voz Voy, voy, voy Tengo poca vida, lloré Voy, voy A ver ¿Cómo es blanco? Uh, son blancos, boludo Mirá Mirá, tiene cruces, boludo Este está... Endemoniado Vá, vá, yo te ayudo Mirá, se huido, boludo ¿Para el vampiro, boludo? Sí, boludo, mal Uy, me matan, me matan Uy, la... Ey, la ven todo roja, ese? Sí, está quemada La quemé, la quemé Ah... No hay fogata, boludo, se rompió Faltan palos y huesos Qué feo de este, eh? Más feo de lo normal Palo y piedra, ahí va Sí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, ahí va O sea, no hay una forma de pegar una pata y girarlo Te quiero ver la ca... Ahí lo prendo, ahí lo prendo Joyo, ahí está, ahí está Pato, ¿cuánto tenés de armadura? Eh, dos Bueno, créate uno ¿Vos, Chile, cuánto tenés? Una Una ¿Una sola? Sí, me la rompieron toda Bueno, eh, créensela a ustedes, yo tengo tres Me aviso cuando ustedes dos tengan tres y nos vamos repartiendo Dale, dale, dale Obviamente Pato, Pato, Pato Voy a acelerar esas cosas Voy a activar todas las trampas a ver si alguna se ha activado Sí, quedaron un par A ver... Uh, mirá, comida Acá hay, mirá, conejo de todo, ¿verdad? Lo voy a poner a disecar Ahora tendría dos Ahora tengo dos A ver... Uy, se activó la trampa de la piedra, boludo No sé qué onda Debe ser la bambi, hija de puta, que siempre... No, activa todas las trampas A ver... Tengo tres, listo Yo también estoy con tres, ¿eh? Dale, vamos con tres Dale, vamos, 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 antes que... ¿Vamos? Sí, 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 antes que se oscurezca Uh, hay una banda activada acá, loco Se lo comieron todas las trampas, qué onda Me pareció ver a alguien No, no, vamos, playé Bueno, vamos a la lucha, papá A ver... A ver... Necesito también encontrar chocolate y todo eso A ver... A ver... Necesito palo, boludo Tengo pocos Son snacks Son como los sneakers Che, el raptor, ¿dónde era? El rojo, ¿no? Uh, 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 uh ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está? Acá ¿Lo encontraste? Allá Sí, estoy en el camino Ah, ya, ya, ya Lo vi, lo vi Vamos nomás Rojo, peligro ¿Encontraremos nuevas cosas, Chile? Yo creo que vamos a encontrar un par de cosas Ah! Uh, viene, viene, viene Uh, son varias Sí, volvamos, volvamos ¿Volvamos? ¿Los matamos? Vamos a la cueva, vamos a la cueva ¿Seguro? Nos van a perseguir a muerte esto No creo que baje el acuerdo, si No creo que baje el acuerdo, si Yo iría de... a ver... Ahí al frente, tío A ver, pará Vamos a darle con... Con el arco Ahí viene, pato, guarda Ahí que lo matamos, pato Murió, murió ¿El otro? Más o menos Ahí está Ahí viene, guardo, pato Uy, boludo ¿Qué onda? Cuidado Cuidado Uy, me la remetió, eh Joder Uh, en la cabeza, boludo En la cabeza lo matá de una Lo tenés que... Le tenés que pegar bien, pero... Espera, vamos a hacerlo acá Hacerlo mierda, fuego Acá nomás Vamos A la mierda Uy, el fuego Ahí lo prende Ahí está, ahí está ¿Murieron más? Ahí va Había más, pero... Se fueron a la mierda, sí A ver, a ver Si le matamos al líder Mirá Flechas Dos flechas Agarré Y podemos hacernos uno cada uno con esto Y agarren cinco huesos Yo voy a agarrar cinco, seis nomás Cosa de hacerme uno más ¿Para qué? Mierda, que tarda, eh Ahí está, ahí está Seis agarré, seis A ver... Un, dos, tres Ahí... Ahí está Yo ahí me hice uno más Tengo cuatro, ¿ustedes? ¿Cuántos tenés Raptor? Tengo cuatro ¿Vos Raptor? A ver... Tengo... ¿Cuántos? Dos Uh, bueno, cuando venga lo agarrabo Che, ahí... Dale, vamos, vamos Hay dos rojos Raptor, ¿a dónde vamos? Vamos... Vamos, al primero acá ¿Al... cuál? Ah, este, este Sí Vamos, dale Somos valientes nosotros Somos valientes Uh, se escuchan, eh Se escucha algo, ¿no? Espera, espera, deja prender Uy, se me re... La guio... A ver... Che, le voy si encontramos algo Sí, me está dando miedo ya, eh Sí... Estoy escuchando algo, eh ¿Pato? ¿Está bajando el Pato? Ahí abajo Eh... Pato llegó ¿Ya llegó Pato? ¿Hay alguien abajo? Sí, te pasó ya ¿Hay alguien? Sí, te repasé, Pato No, no No, no, hay nada Hay que bajar de vuelta Hay que bajar de vuelta Pará, 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 pará Deja a ver algo ¿Qué? Ah, tira una bengala, tira bengala, a ver Tiramos bengala, a ver Espera A ver qué hay Total No... ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué onda de agua? No, me caí No Vamos al toque, vamos al toque, vamos al toque Sí Vengan, help me ¿Cuál está? Hay No, me pueden revivir Me pueden... Vengan, vengan, rápido Bajen Me caí, boludo No hay agua Sí, pero justo caí donde no hay ¿En serio caíste? Caíste al lado del agua Qué peces Ay, gracias, gente Gracias, gracias, gracias Uy, se me... ¡Lagueó! A ver... Qué ojete vengo Dije, bajar con cuerda A ver, pará Quiero comer, esto Y... Medicina Medicina porque estoy hecho mierda, mal Che, ¿tienen medicina ustedes para mí? Eh... A mí me quedan dos Hay cosas ahí abajo, eh Para saber ¿Cómo hiciste para llegar ahí? Ah, para acá A ver... ¿Bajamos? Dale, dale Mierda que... Baja esto, eh Chile, estoy viendo algo, eh Sí, hay caja A ver... Mi foto, parece Sí Medicamento, aquí sí tiene medicamento Sí, vamos Bien, bien, bien Mirá todo lo que hay Che, Pato, ¿vos ves... Chile, vos ves una bandera que se vuelve loca? ¿Una bandera violeta? Sí ¿Qué es eso? No será de lo que... Mirá, encontré algo Mirá, mirá Your lucky numbers Your lucky numbers Debe ser algo... No sé qué mierda debe ser Alguna caja, ¿algo? No sé Medicina A ver, a ver... Che, acá acaba la... ¿Y un dibujo raro? Acá, cueva... Acá acaba la cueva, che No, no, no Ah, no, hay quien por acá Uh... La guagua, la guagua Los bebés, los bebés ¿Qué? ¿Qué hay, qué hay? Un bebé Un bebé, un bebé Mirá su... Pegué el manso alto A ver, a ver... Uy, sí, posta Mirá, qué feo que es Uh, hay gente, hay gente Venga, venga, venga Tira un bebé, tira un bebé Tira un bebé, hijo de puta Uh... Entren, 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 dale A la pelea, papá Salís, bebé, mierda Haga una fogata rápido Quémelo, quémelo Tenemos hueso ¿Viste esto, Diego? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estás, pato? Acá atrás A ver No... A ver... Un celular, che Mirá... Un celular Tomá Es un celular, ¿no? Parece, boludo No hay fómulo Sí A ver No... Pero si llegó hasta ahí es un Nokia Sí, boludo, es un Nokia Olvidate Mirá, ahí, vengan Mirá, ahí, vengan Acá hay algo oculto No sé qué es Sí, para arriba también se puede seguir, eh Ah, no lo puedo pegar Uh, cuerla Es china Ahí se puede bajar más todavía Ahí está Mirá, me cambié la ropa Eh, un libro ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí voy, ahí la agarro Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso, hueso Gente, venga, venga, venga Me agarré todos los huesos Olvidate Ah, era para vos, Chile Toma, 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 toma Me olvidé Tomá, soy bueno Mirá Tomá Mirá qué bueno que soy Tomá, Chile ¿Lo agarraste? ¿Qué es eso? Armadura Ah, buenísimo Tengo cuatro Soy bueno, viste Buena persona La verdad que sí A ver, bajamos ¿Dónde hay un libro, Chile? No, 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 no No bajé todavía, no bajé todavía No te tires Ah, el libro Vamos por arriba Porque para arriba se puede seguir A ver el libro The Dark ¿Dónde se puede seguir? Por acá, mirá Venga, venga, venga Venimos de ahí, ¿cierto? Sí, venimos de allá Por acá Esperá, es hora de ponerme la linterna A ver ¿Qué? No, mirá toda la sangre Nooo ¿Qué? Nooo Hey, hey, Chile Tirale, no sé, algo Una bomba Sí, 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 para, para Uy, uy, uy Ay Guarda con eso, guarda con eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esperá, yo tengo algo ocupado acá Para, para, para Bueno, bueno, bueno Para, para Hay que pegarle con la lanza Y rajar Uy, me está Sí, sí, para, para Le tiro una Ahí, para, para ¿Cómo? Ah, con la flecha Qué boludo, ¿cierto? Tengo flecha Ahí, ahí Hay que darle, dale, dale Hay otro Ahí atrás Buena, buena, buena Buena, Chile, buena, buena Murió, murió Tengo más flecha Atrás tuyo, atrás tuyo Bien, Chile, bien Sí Ta, tenemos más armadura con esto ¿Qué? ¿Viene gente? Sí, hay una, eh Buena, buen tiro Agarré tu lanza, eh Uh, que son una banda Hueso, hueso Necesitamos hueso Hago otra cosa Cuidado, cuidado, cuidado Guarda, guarda, guarda Ay, no tengo energía, no tengo energía Ah, sí, tengo, tengo Uy, toma, guarda, guarda Uy, atrás mío también hay otro Me está besando el culo Jajaja Mirá, boludo Son re grandes estos Odo Guarda con el C Salí de acá, en los hits Ya Toma, toma, toma Toma, toma Uff Murió Che, Pato, ¿tú tiraste tu lanza recién? No, yo no Sí, pero levanté Ya la levanté No, ¿y esta de quién era? Yo le agarré una Y me la fabrique Ah, esa es mía Ah, pero la tengo acá yo ¿Combinar? ¿Con qué? Armas Mirá, armas con veneno, boludo Puedo crear veneno ¿Eh? Armas con veneno Puedo hacer Dale, venga, 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 venga A ver Que me aparezca otra cosa Ay, es como un jefe parece No Ah, no tengo... Ah, boludo No tengo coso, boludo Armadura, me rompió toda la armadura el hijo de puta Toma, te la hago A mí también Ahí está Me agarré todos los huesos, olvídate ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la agarra? ¿Quién la agarra? ¿Quién la agarra la armadura? Eh... A ver ¿Dónde está? Eh... Pues mirá Yo... Yo... Mercurgo de medicina, boludo ¿A ver? ¿Voy así? Sí Gracias Genio Y tengo cuatro huesos en una casa para atrás Yo tengo... Por arriba que... Por arriba hay más ¡Oh! Venga, venga, venga Mirá lo que hay, boludo Tienen botella de alcohol ustedes ¿Eh? Mirá Re grande este lugar, boludo Fuera, juega ¿Tienen botella de alcohol? ¿Que me den? No, no... Allá hay gente No... Cayeron bebés recién ¿Te diste cuenta? ¿En serio? ¿Dónde, dónde? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Se pegan entre ellos? WTF Toma, toma, hay que darle, hay que darle, hay que darle Toma, toma, toma Creo fogata, creo fogata Crea, 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 crea Yo tiré ahí bengala Hay una linterna ahí, ahí ¿Dónde, dónde? No sé, acá está iluminado acá Uy, posta ¡Ah, mirá! ¿No lo podemos llevar? Ojalá, boludo Ay, no podemos Mirá, acá hay para guardar, mirá ¿Dónde? Aquí se escondían los sobrevivientes Oh, mirá si nos podemos llevar esto, Chile Si, ¿no? Podemos guardar acá, por si acaso Mirá, tiró el agua Mira, acá hay... Natur Pengala ¿Dónde? Flecha Flecha Flecha, flecha Wow Benzina Uy, uy, aquí se puede ir nadando Uy ¿Qué encontraremos, Chile? Del otro lado, por dios La última... Nooo Sí Acá hay refresco, me parece Ah, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada Acá hay una fogata Cajas de mierda A ver, ¿qué hay acá? Sí, aquí hay sobrevivientes, acá Nooo Ey, mirá, boludo Todos los cuerpos que hay acá Chile, vení, vení Mirá, boludo Una carnicería hicieron acá ¿Lo ves? No, no, no Wow Capaz encontramos algo acá, eh Mirá No, wow, que están fileteos, eh Están fileteos a la mitad Sí Ay, es verdad, boludo Qué asco, boludo ¿No te había dado cuenta? No Esto también Mirá Mirá Están todos fileteos a la mitad Qué asco, boludo A ver Si nos vamos para allá A ver, ¿qué hay acá? Más arriba Ah, mirá todos los huesos, cae Ey, agarren los huesos ¿A quién le falta? Yo tengo cuatro, ¿ustedes? Yo ya tengo cuatro también Tres y una violeta Ahí te diga Yo tengo cuatro Eh, bueno Son siete, ¿no? Una armadura Uno, uno Ocho O seis, parece No sé, no sé Yo ahí, ahí tengo cinco yo Me hice, me creé la quinta ahí Me hice uno por lo menos ¿Se puede subir esto? Mirá, se puede subir, boludo A ver ¿Se puede subir? Sí, sí, se puede subir Ah, no hay nada, no hay nada El otro lado No No, eh ¿Qué hacemos? Bien Comí chocolate Vamos al agua Sí, vamos, vamos ¿Vamos, Pato? Vamos, vamos Estoy Ah, recargate Ey, recargate el respirador Fijate cuánto tenés Sí Sí, pero Deja meterme al agua Yo tengo todo No se ve nada, Chile Te aviso Eh, no hay No tengo más tan de oxígeno Sí, sí Estamos en el horno Sí, tenés ¿Cómo que no tenés? Nuevo animal descubierto, boludo Nuevo animal descubierto ¿Qué onda? No sé si es porque Lo vimos en el chino, ¿no? ¿Dónde, boludo? Uy, qué cueva que hay acá ¿Qué? ¿Encontraste algo? Para arriba, para arriba A ver, a ver A ver, a ver Sí, para arriba ¡No! Sí, con tanto que no hay gantiburones acá ¡Oh! ¡Mirá el tron! A ver ¡No! ¡Desequipar! ¡No! ¡Mirá toda la cantidad que son allá! Mirá toda la platina acá Mirá toda la platina acá ¡El agua, el agua, el agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son de una banda! A ver, a ver ¿Cómo nos podemos matar? Acá, mirá, mirá ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Yo me pongo acá! ¡Yo me pongo acá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero, ey! ¡Nos vamos a morir de frío! ¡Tenemos que agarrar algo! ¡Para! ¿Puedo? ¿Cómo se tiran los bebés acá? ¡Ahí está! ¡Venga, venga, vengan! ¡Case frío! Ahí está, ahí está Con el arco... Ahí te ayudo, eh Con el arco estoy Ahí está, ahí está, murió, murió Lo último a tirarlo acá al cuerpo, Pato Sí, 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 sí A ver si... No, malísimo Mirá, los reloj, mirá Los pasajeros, la plata Mirá, acá hay ropa, eh Mirá toda la plata que hay, boludo Dólares, boludo Sí, bien Estos son de plata, boludo Con razón mataron a estos obturistas Mirá, boludo, esta cueva es gigante, boludo A ver... Mirá, boludo, está lleno de corazones afuera, boludo Sí, tenés razón Qué feo El techo está bonito, eh Che, pero qué onda, nos estamos... Nos estamos alejando Nos estamos yendo De última vez pegamos por el otro camino Si no hay nada, volvemos Pará, pará Pegarle a esos chiles, que no puedo yo No hay nada Acá Sí, estamos cerca, eh ¿No? Ven, gala, ven, gala Dinamita, dinamita, chile Acá, acá, agarrá, agarrá ¿Dónde? Yo agarré dos Acá, acá Vení, vení Acá Acá, acá, acá Mirá Colete, negro Ahí, ahí Acá Acá en la caja Sí, no había Yo agarré, lo agarré yo, lo agarré yo Llega una cascada, boludo Tela, tela, tela Che, ¿qué hacemos? Volvemos por ese lugar, parece que nos estamos yendo a otro acá Y... Vamos a ver Lo último volvemos Uh, hay gente ¿Tuvamos y volvemos? Sí Hay gente, eh Tanto muerto y así Hay gente acá, eh Ah Voy a crear una fogata mientras Otra Eh Tienen alcohol Lo agoté de alcohol Necesito agoté de alcohol Para hacer molotov Ah, chile, ¿cómo era? Ah, cierto Alcohol Y... Esto Alcohol Y esto Voy a crear varias yo también Ahí Ahí está A ver Ahí está Lo voy a quemar Ah, le agarré, boludo No, prendéla con la L, boludo Vuelta Ah Buenísimo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uh, se calentó, se calentó, boludo Perdón Murió, murió, vamos, vamos ¿Y ese que estaba acá? Uh, recontra Recontra, murió ese Ahí está, ahí está, fuego Dame fuego Esperá, es una mierda esto La L, no, no Linterna, papá A ver A ver, ¿qué hay? A ver, madera, madera No, boludo, esto es re largo Esperá, esperá Voy con ustedes Después investigamos Hay dos lados Sí, mirá acá Mirá, pato Mirá, chile, mirá, vení Recién rompí acá una madera No, ¿y si sigue por acá? Sí, mirá Y acá te vas para abajo ¡No! ¡No! Mirá quién está ahí No ¿Lo viste? Vamos a quemarlo, vamos Son puros bebés todo eso Mirá, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo de acá ese No, no, pará Vamos a quemarlo de acá Ah, bueno Qué carajo Tirá, molotov Tirá, molotov No, no tengo, no me puedo pegar Tirámelo Pasámelo a mí Pasámelo a mí, la molotov Ah, de acá sí No, mirá eso Ay, no, no me puedo apuntar Ahí está, ahí está Ahora sí ¡No! Qué boludo Pasámela a mí, boludo Toma, toma, ¿cómo hago? Toma, chile Toma, chile Pasámela en plato Ahí está Mirá lo que tengo ¿Para qué? Tengo hambre A ver Sí, sí, dale, dale Tirale, tirale Oh, entre los dos, entre los dos A ver, a ver No, explota toda la mierda Toma No, no murió, boludo Bajamos, dale, bajamos Vamos a darle, dale, dale A ver A ver Ahí la vamos, mira Ayuda, 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 ayuda No, 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 subí, subí, subí Toma Esto, ¿qué más? Pato, ¿cómo es para hacer el explosivo, monedas y qué más? Monedas, reloj, cinta y placa base Ah Ah Monedas me faltan entonces Y... Una botella de agua ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Abajo de la mochila, al lado de los medicamentos Ah, acá están Ahí está el otro Ahí está, me pude equipar el otro No, no Creí que te habías caído, Chile No, no se puede pasar ahí No tengo bomba, no tengo nada Ahí está, ya le tiré No, me caí No Ay, pero no, morí, boludo ¿Qué onda? Llegátelo para allá, llegáfalo para allá Llegátelo para allá, llegágetelo para allá Llegátelo para allá, llegátelo para allá Ayuda, ayuda Llégátelo para allá, llégátelo para allá Bajen, bajen No, no, no Un voy al aji Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Sí, sí, murió. El que lo alejó tanto que le tiré de la mitad. Uy, pero no podemos agarrar nada. Explotó todo, mal. No importa. Lo vamos a encontrar. Encima no hay nada acá, boludo. ¿Podés creer? Ay, vi a otro muerto acá, boludo. No, mirá. Miniatura, pónganse acá arriba. Pónganse acá arriba los dos. Mirá, hay algo acá. Mirá. ¡La tarjeta! ¡La del barco! ¡La del barco! Mirá, mirá. ¿Y si marcamos acá? Una cámara, una cámara. Eh, ¿marcamos acá, boludo? ¿Una marca? Sí, sí, sí. Pero ¿para qué? Si no hay nada acá. Ya lo tenemos. Como quieran. No... No... Pero vamos a investigar la otra cueva. La cámara, sí, sí, sí. La cámara y la... ¿Alguien tiene comida, boludo? Eh... Snacks, snacks. ¿No tenés snacks? Sí, pero vamos a hacer comida bien. Y a la mierda, así comemos todo. Ahí dejé. Oh, ya. Yo no tengo nada, boludo. Ahí puse otra. Bien, bien, bien. Encontramos la tarjeta, bien. Che, vamos a seguir... Chile, vamos a seguir explorando la parte de arriba que nos fuimos. Dale. Bien, 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 bien. Boludo, mirá. Ahí está. Hey, Chile, ponétela ahí al lado, así. Miniatura, miniatura con todos los cuerpos. Ahí, mirá. Ahí. Ahí, mirá. Buena, pato, el chorro. Eh, amigo. Tengo 1200 hojas. Una banda, boludo. Pero, vamos. Ah, esperá, qué boludo. Vamos. Qué suerte, controló la tarjeta. Boludo. Eso de suerte era la banda. Ey, menos mal que bajamos, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Menos mal que me hicieron caso. Sí, boludo. O sea, venimos por acá. Venimos por acá. Que no vino Martín. Martín se hubiese ido ya. De acá. No. Yo lo hubiera matado. No hubiera durado acá. A ver... Acá. No hay nada, no olvidamos nada, ¿no? Y de último... Ey, si... Si sacaba acá, volvemos porque había otro camino que nos fuimos. ¿Te acordás que habían como varios caminos? Sí. Nos falta uno más, ¿no? Sí. Yo más o menos me acuerdo, así que estamos bien. Algo me dice que esta cueva va a terminar acá, no sé. No. No. Ojalá que en ese... Que en ese... Uy, 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 ¿qué fue eso? Uff, un... Murciélago. Murciélago, me cagué todo. Murciélago. Me cagué todo de ese murciélago. Es nomás que vengo atrás de él. No se ve nada. No se ve en la escondida. Ya. Es... Una por allá. Otra por acá abajo. No, no. Ah, podemos bajar. Pero por ahí no estuvimos. Eh... Pará. Bajamos y después subimos. Pará. Pará, dejá ver algo. Porque... No, por acá venimos. Encontramos una banda de cosas si bajamos. Ah, mirá. No, vengan, 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 vengan. Voy, voy, voy. Voy, voy. Encontré un video. Voy. ¿Un video? Sí, una casetera. A ver. Voy, voy. VHS. No tengo... Una fogata. Y una este para guardar. A ver, a ver. Podemos guardar acá. Vamos a guardar, vamos a guardar. Sí. Ya casi. Uy, joshan. Uy, mirá. Un video casetera, joshan. Vamos a dormir, boludo. Vamos a guardar y dormir. ¿No? Dale. Dale. Ahí está. Buenísimo. 3 de 3. Espectacular, eh. Espectacular. Bueno, boludo. Ya encontramos la tarjeta. Ya encontramos la tarjeta. No lo puedo creer, boludo. Podríamos ir al barco, también. Después. Sí, vamos al barco. Dale, podemos. Yo no sé lo que hay adentro. Sí, sí, vamos a ir, vamos a ir. Pero ha encontrado la salida. No. No, lo revisé. Antes que ustedes llegaran, lo revisé. Oh, no. What? ¿Sigue para arriba? No, sigue, mirá. No, sigue. ¿Dónde sigue? Para arriba. ¿En serio? A ver, voy. Sí. Uy, mirá. ¡Dinamita! Mirá, 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 mirá. ¿Qué, qué, qué? Salida al exterior. Oh, la salida. Bien, bien, bien. Entonces tenemos que volver para atrás. Uh, sí. ¿Y eso? Mirá que ir allá. No, mirá. No, mirá. Mirá. Date vuelta, pato. Mirá. Sí, sí. Acá estuve yo, boludo. Mirá. Allá está marcado, mirá. Allá está marcado. La verdad es que te dije que había venido acá. Sí. Ey, pero ¿vamos a entrar a la cueva y vamos por el camino donde no estuvimos? ¿O qué? Sí, 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 sí. Hay acá. Agarren placas base. Son placas base. ¿Dónde hay placas base? En los containers. Mirá. Yo no veo nada. Acá, mirá. Acá, acá. Sí, sí. Acá hay otro. Voy, voy. Tiene una ventana acá, eh. Hubo una hoja. No, no. Ay. Lleven esto, lleven esto. Mirá. Tortuga, boludo. Ah, sí. Ya no muere más, boludo. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo. Ah, no, aparece. Ahí está, ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Hay algo acá. Mirá, encontré algo. Sahara. No sé qué encontré. Un, algo. Vayan a agarrarlo. Voy a agarrar comida acá. ¿Qué son? ¿Todos placas base? Sí. Che, Chiri, ¿te acordás del camino a la otra cueva? ¿Sabes qué? Me parece que es la misma. No, no, no. La parte esa donde nos fuimos, ¿viste qué? Que nos fuimos para la salida ahora. ¿Volvemos? A ver qué hay. Por las dudas nomás. Ok, sí. Dale. Dale, dale, dale. Eh, ¿qué me falta? ¿Moneda? ¿Dinero? ¿Al alcohol? Para sacarnos la duda que no haya nada. Sí. Ahí, ahí vino igual ahí. ¿Dónde están? Acá adentro. A ver. Che, necesitamos comida, me parece, ¿no? Yo estoy cagado de hambre. Por acá viene igual. Bueno, matamos al... Vamos, dale. Ah, reloj. Vamos a ver qué hay, boludo. Creo que era por acá. Acá, acá, acá. Acá es. Tengo tanta placa ahora, así que ya no me aguanto. ¿Vamos? Vamos, Chile. Eh... Uy, me estoy cagando de hambre. Espero que te acuerdes del camino, ¿no? Sí. Sí. Ahorita no olvidéis. Por algo estoy acá, ¿no? No hay nada. El chico ingeniero de los mapas también. A ver. Uy, uy. Me trabé, me trabé. Acá. Es un arquitecto. Qué grande, qué grande. A ver. Uy, se me taggeó. Una chiquitita. Uy, alto lag. Sí. A mí también. Bueno, nada más que lo tengo al máximo este juego. No. Ah, acá había que bajar. Acá, acá es. Sí, sí, sí. Bajar, bajar. Mirá, tenemos cámara VHS, todo. Se pasé por arriba. Acá es. Si no encontramos nada, subimos y listo. Ey, ¿qué dicen de ir a investigar ahí donde está la nieve? A ver si encontramos los chanchos. Dale. ¿Tu familia? No, 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 no. Mi familia está muerta. Mirá, boludo. Mirá, aparece un uva, boludo. ¿Lo ves? ¿Qué es esto? Ay, ¿y esto? ¿La ropa está buena? ¿Qué es esto? ¿Qué ropa tengo, vato? ¿De doctor? Un carnicero. No, carnicero. De señora. Mirá, una pata, boludo. De carnicero, no. Me voy a llevar el otro. ¿Aquí no hay otro camino acá? ¿Qué? ¿Este sol, ve? No hay nada acá. Puras medicinas, ey. Voy a tomar unas medicinas, por la duda. ¿No hay otra parte? Por acá. No, no hay nada, boludo, acá. Al pedo vinimos. ¿Dónde veníamos? Nosotros vinimos por arriba. Agarramos el otro camino. Bueno, volvemos nomás. Nos vamos a ver a lo de la nieve. No, pará, pará. Sigamos la cueva, sigamos la cueva. ¿Qué cueva? Si no hay más. Pero vamos por el otro lado ahora. ¿Cuál? No, ahora que entramos por otro lado. Entramos cerca de la casa y estamos por acá ahora. Ay, me puse a la camiana. Me hizo saltar. ¿Dónde estás, Chile? ¿Estás arriba? Sí. Subo, subo, subo. ¿Dónde venimos? Yo creo que acá lo máximo que puede encontrar es la tarjeta. De última, vamos a investigar afuera. Ya que estamos. Vamos a investigar afuera. A ver si vemos unos chanchos. Lo matamos. Nos creamos la bolsa de piedra. Y de ahí nos vamos a coso. Nos vamos al barco. El barco estaba cerca de la plaza. Sí, pero el otro camino. Y va, ya fue. Venga, salgamos acá y listo, ¿o no? Acá, acá. Igual había para bajar mucho más. Puede ser algo muy importante. No, va. ¿Vos qué decís? ¿De ir? Si querés, vamos. La última vez que me hice caso, encontramos eso buenísimo. ¿Vamos? ¿Querés ir? ¿Qué hacíamos, pato? Vamos. Vamos, baile. Bailemos, chango. Dale, vamos a bailar tango entonces. Vamos, vamos, vamos. Lo que sí no me acuerdo del camino. Por acá. No, ¿por acá había algo? No. No sé. Eh, no. No, no, no. Ah, no, por ahí no. Por acá era. Por acá, por acá, por acá. 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 Uy, boludo. Eh, eh. Ay, murciaron con miedo. ¿Para que no veo nada? ¿Para que no veo nada? Multipage. A ver, a ver. Uh, no tengo más. Abajo. L. ¿Prenda fuego esto que no veo nada? Si, aquí estamos. A ver. Ojalá. Sí, nos metimos por aquí. Y es por acá. Dale, dale. Aquí está la casa, viste. Aquí hicimos la fogata. Si. Yo te sigo a vos, Chile. Uy, me agarré justo. ¿Qué, te caes si te caes? Si. Si, aquí está la cascada que dijimos y todo eso. Si. Si. Si, es verdad. Estamos bien, estamos bien. Estamos encaminados, eh. Oh. Ah, acá. Acá, más dinamita, más dinamita. No puedo llevar más dinamita a lo ves. Ay, yo tampoco, yo tampoco. Yo sí. Joder, tenemos dinamita. Y acá, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. A ver. Eh, llegamos acá, ¿cierto? Sí. Uh, viento la plata que hay. Uh. Se cargó la plata. Parece cajero automático esta. Uah. Uy, estoy re perdido. Cierto, llegamos por el agua. Y entonces yo dije, uah, por acá se puede seguir. Sí. Y este era el otro lado. Que ustedes no vinieron, a ver. A ver. Mirá. Ah, se puede subir. A ver. Hay algo ahí, ¿qué hay? Ah, una piedra. Uh, me parece que escucho algo, ah. A ver, voy a grabar. Digo, voy a comer, digo. Ahí está. Sí, alerta. Espera, voy a prender fuego esto. Ah, hay gente, hay gente. Mucha gente. Sí, sí, sí. Uy, qué lago. Más gente, más gente, más gente. Bebes. Me di cuenta que no tengo armadura. Tengo dos. Me la rompieron esto. Uy, uy, uy. Mirá, otra más. ¿Qué hacemos? ¿Hueso o no? Con los bebés no se les puede hacer nada. No, no te dan nada. No se hueso. ¿Cómo tienes guía esto? Si no tienes nada. Y vamos a comer, boludo. Y yo no tengo más comida. Tengo... Tengo chocolate nomás. Ahí puse comida. Joya, joya. Tú estás... Ey, podemos comer caníbales, sabían. Lo cocinen y listo. Ponés que yo, lo descortizá, ponés el pie y lo podés comer. No, te podés llevar el trofeo de la casa del nene. ¿En serio? Ah, podemos hacer eso. Bueno, pero ahora no, si no tenés tanto el día eso con la mano. Uy, qué feo. Mirá, mirá. A ver. Nooo, pareces un ovni, boludo. Tomá. ¿Qué es para comer? Joya. Uy, me llenó de golpe. Sí. ¿Qué hiciste, pato? Tortuga de la marra. Tortuga, vamos. Me quemó, me quemó. Uno, dos, tres. Ya, tengo una armadura, vamos. Ahora sí. Vamos, vamos. ¿Qué encontraremos? ¿Qué encontraremos? Yo dejé para comer. Me parece que es el final esto. ¿Qué? Ah, no, te vas más para arriba. Otro razón. Sí, pero por acá no bajamos. No. A ver. La verdad es que venimos del otro lado. Ah, puede ser, sí. Sí, puede ser, es verdad. Sí, me parece que venimos del otro lado. Ah. A ver. Este es del otro lado de la cueva. Chocolate, mirá. Veníamos del agua, ¿te acuerdas que te dije? Fogata. Uh, mirá, hay que nadar. Ah, no. Hay dos caminos, hay dos caminos. No. Ok. Si me esperan, yo creo. No puedo llevar más bombona de oxígeno. ¿Qué es eso? Ah, la bombona. Por acá el camino. Caí toda la concha. A ver. Con la L. Camino por el agua y camino por acá arriba. Me parece que es el final esto. Puede ser. Mirá, acá. El final. Mirá. Salimos en cualquier lado. Mirá, estamos más cerca ahora. Vamos a hacer algo ahí. Vamos a hacer algo para dormir acá. Un refugio temporal. Pero adentro tenemos refugio. Adentro ahí. Vamos. Está loco cuando mirá afuera. A comer. Uy, qué lag, qué lag. Me pueden masticar. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cama? Ah, ahí va. ¿Estaba por acá? Sí. Ah, es verdad acá. Ay, no se puede dormir. Voy a guardar por lo menos. Yo guardé. Sí. Mientras vamos por el agua, ¿no? A ver qué onda. Fuego, fuego, fuego. Hace frío. A ver. Sí, vamos a salir o no. Vamos, dale, vamos. ¿Qué había en el otro lado, acá? ¿Ah? No hay nada en el agua. Sí, hay algo para agarrar y no me deja. Bombona de agua o algo así. ¿No? A ver. Sí. Ahí era R1. ¿Qué era? Sí, un tanque de oxígeno. Ah. No hay nada. Che, Chile. ¿Sal... ¿Salimos? Falta mucho para dormir. Sí. Pero es mucho, eh. Falta un montón. No, aquí igual poco. Estamos aquí por acá. Capaz que estaba un boludeando ya hace de día. A ver, voy a mezclar esto. ¿Marcamos acá? Sí. Sí, marcá, marcá. Poné un totel. Con bandera roja. Sí. De peligro. Cueva. Rojo es cueva. Sí, porque mirá, estamos cerca de la nieve, boludo. Vamos allá. ¿Encontraremos los chanchos, boludo? Puede ser. Como no puede ser. A ver. Tendría que hacerme una lanza primero. A ver. Ojalá que nos encontremos. Ah, hace más frío acá. ¿Por? ¿Cómo sabés? Porque tengo frío, boludo. No, no, pero... Lo de... ¿Viste? Al lado de la energía. ¿Eso del frío también? ¿O no? ¿Qué es? Lo que está al lado de la energía, ¿lo ves? Eh... Sí, creo que es el frío, me parece. Sí. Puede ser, sí. Sí, acá hay... Un campamento. Pará, esta es la cabaña cerca de la casa, ¿no? ¿Eh? Sí. No sé. ¿Te acuerdas que venimos? Mirá, Chile, Chile, acá hay otro, acá hay otro, mirá. Mirá, lo que encontré, vení, vení, vení. Mirá, ¿bajamos? Ah, acá lo anotamos nosotros, ya está anotado. Vete, 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 vete. Mirá, acá podemos dormir. Falta poquito. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Yo no me puedo llevar una de estas para acá. Mientras vamos a... No sé. A esperar acá. Mirá la luna, ¿viste? A ver. Allá. No, un eclipse, parece, viste. Sí. Es un eclipse. Es un eclipse. Es un eclipse. Ah, esa fue la iguana, boludo. ¿Se fue el plagua? Vení, iguana. Es con... Le tengo que pegar con cosas, sí o sí, con la lanza o si no. Se la redí, papá. No, perdí el agua. No, perdí la lanza. A ver... Oh, esta parte de esperar la edito, boludo, es una verga. Y esto también. A ver. Habría que terminar el gameplay yendo al barco, boludo. A ver qué hay. Bueno, ¿vamos a dormir? Ah, falta. Falta tampoco. Ah, perdí mi lanza. Y créala, boludo. Mirá, se está haciendo de día. No tengo más hueso. No, no durmamos, no durmamos. Vamos así. Si no se hace de noche. Dale. Eh... Tómense refresco y chocolate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Vamos a eso que está ahí al fondo. A ver. Ah, vamos, vamos. La verdad es chile que nosotros dijimos que lo íbamos a ver. Sí. Solamente llegamos acá. Llegamos acá encima. Vamos, vamos, vamos. Mirá. Mirá. Nosotros dijimos que íbamos a ir hasta allá y ahora vamos. Está amaneciendo. Son las 5 de la mañana, ¿no? Parece. Son más o menos 5 de la mañana. Sí. En la vida real también. Menos 5. En la vida real también, ¿no? Poster. En la vida real. Son las 5 de la mañana ya. A ver. Para, para. A ver. Uh, gente, gente, gente. ¿Ven? Vamos a darle, vamos a darle. Un granquito. Uh, uh. Rapidísimo ese. Matemos al capitán primero. Al vampiro vamos a matar a este. A ver. No lo dejamos ni respirar. Al otro, al otro. ¿Dónde está el otro? Acá hay una lanza, Chile. Sí, yo la tiré. A ver qué hay. Ah, Chile, ¿sabés lo que son eso? Son las chozas de los caníbales, me parece. No me diga. Sí, mirá. Uy, un tiburón acá. Sí, está lleno. Si los comemos. No sé si se puede. Uh, hay gente, hay gente, boludo. Llegamos a la base de ellos. Vamos a hacerlos mierda. Mirá, Juan, a la tenis, mirá. Mirá todos los que hay. Chau, ¿sabés cómo les tiro flechazos ahora? ¿Qué hay ahí? No hay nada. Son buenos fabricando casas estos, eh. Un caníbal de mierda. No creo que hayan sido los caníbales. Una casa de mierda igual. Toma la cabeza. Hijo de puta. Toma, forro. Uy, hijo de puta. Me esquivó la flecha. Igual llama la atención la infraestructura. Guarda, pato. Sí, estoy corto de vida. ¿Vida? ¿Tenés poca vida? A ver. Igual me cura. Toma. Este le collaron la cara a un cuero humano de verdad, mirá. Boludo, más vida que la mierda. Uh, posta. Che, tenemos mucho... Mucho hueso, eh. Vamos a buscar un... ¿Dónde hay? Ya fue, para acá nomás. Lo hago yo. Ahí. Hoguera. Le prendo fuego. Toma. ¿Se prendió fuego? No se prendió. Vamos a sumar esto, si se hicieron caso a toda la esquina. Ahí está, ahí está. Ahí va. ¿Hay otro chill ahí? ¿Hay otro muerto? No, pero no hay nadie acá. A ver. ¿Y acá arriba no hay nadie? No, no, tampoco. Ya estoy revisando todo. Nada, 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 nada. Tengo una sola armadura. ¿Vos, pato, cuánto tenés? No, nada. Bueno, a ver. Hacete una vos. Chile, vos, hacete una. Hacete una, así estamos todos bien. No hay nadie. Tranquilo igual, todavía no se hicieron igual. Yo entro, voy para allá a ver qué hay. A ver qué mierda puede haber. Me parece que acá se puede subir. Sí, acá se puede subir, venga. Ah, después, perdón. ¡Chanchos! ¡Les encontré! Jabalí, jabalí. Venga, vengan. Buena, buena. Ah, allá. Ahí vamos. Acá, acá. ¿Dónde está el otro? Acá lo tengo, acá lo tengo. Lo maté de una. Si le das en la cabeza, muere. Bien, tengo piel de jabalí. Viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo. Vengan a agarrarlo, lo tengo acá. Track, lo hice perche. Dos de carne. Acá hay otro, acá hay otro. Uh, muere de una. Con un tiro en la cabeza, muere de una. Ahora que estamos con un caníbal acá. Uh, ¿están con un caníbal? Yo me entro, voy agarrando. Ya vi, ya vi. Vi a dos ya. Si veo otro, se los mato. Una soga, un palo. Venga, venga, mira. Encontré un lugar para tirar dinamita. Bien. Capaz que hay algo. Tengo casi todo hecho ya. Agarraste los huesitos. Traje de calor, ahí está. El traje de calor necesitamos, ¿no? Si. Venga, venga, venga. Uh. Dos soga, dos tela. Una de este de conejo. Seis de cebra. Ay, boludo. Arma. Ocho. Cuatro de hall. ¿Qué? Ocho de ocho decía. Arma vieja, aparte de arma vieja. ¿Cómo? ¿Dónde está? Como ocho de ocho. No sé de qué onda. Ah, te fuiste a raíz dejo. Este culo me dejó reto tirado. Venga, venga. Tira gente. Venga, venga, vengan. Equipo. Equipo, lince. Solamente in the game. Ah, también la viste, eh. Olvidate. ¿Quién no la vio? Que se es petón. Chavo. Che, boludo. Ahí puedo coser. Che, ¿dónde está lo que agarré? A ver si puedo hacer... Piel de... No, piel de lagarto, no. ¿Dónde era? ¿Dónde tengo la piel de... Piel de... No, no. No. Ah, no es que no tengo la piel, boludo. Piel de javelí, acá. Oh, no. Nieve. Bolsa de piedras. Ah, sí, te agarré la fría acá. Ahí está. Me hice la bolsa de piedras. ¿Les puedo dar a uno? Qué grande. Tengo uno más, yo. Si veo otro javelí, lo van a tener los dos. Mirá. Mirá, acá está la nieve, vengan. Ya estoy en la nieve. Es que yo no puedo ir por ahí, nos vamos a cagar de frío. Eh, pero en la orilla. Claro, es para ver si hay un javelí o algo, a ver qué hay. Buenísimo. Next. Estamos en la nieve. Igual nos vamos a tener que poner un traje de calor o algo. Ya. Uy, me está bajando el calor, o sea, el frío rápidamente. Sí, vamos, va. Vámonos a la mierda. Vamos yendo para casa. Y en el coso amarillo está cerca la... De nuestra casa, en el amarillo. Está cerca el... La... ¿Cómo se llama? La nave. Uy. Eh... Bicho... No, bicho blanco... Como 10. Che, me estoy congelando, bro. Cuando pueda vamos a hacer una fogata o algo. Ay, ya llegamos, ya llegamos. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Acá, acá, pato. Chile, chile, acá, acá. Vale. Vale, me están siguiendo, me están dando miedo. Allá hay un ciervo. Fíjense atento que por ahí pueden ver un jabalí acá. Para allá está la casa, vamos para la casa ya que estamos. Sí, sí, sí. O más nieve. Atento con el jabalí porque falta uno. Yo tengo otro. A ver... Yo ya preparele por si lo llego a ver. No, ahí está acá. Ahí está. A ver... Uh, mira todas las cosas que hay, boludo. A ver... Vamos a darle. A ver... A ver... Mirá, tela. Uh, tela, tela. Sí, sí. Mirá, ropa. Una pelota. La notebook. Tela, tela. Vamos a tela, tela. Está lleno de tela, bro. Hay que agarrar un refresco. No, 300. ¿De tela? ¿Cuánto tenés? Casi 300. Hija de puta de misa esta. Mirá. Chanchito. Chancho, chancho. Chancho, uh. No, se me escapa. Espera, va. Lo tengo, lo tengo. Había otro, había otro. Acá, acá. Murió, murió. Matalo vos, pato. Abrilo vos y yo el otro se lo doy a Chile. Tomá, Chile. Hacete. Hacete la bolsa de piedra. Tomá, tomá. Eh... Para que lo encuentre. Para que lo encuentre, bro. Ah, acá está el jabalí. Acá. Y ahí. Tomá. ¿Cómo era? Eh... Mis pies de jabalí. Eh... Cuerda. Tela. Y tela. Con eso está a ser la bolsa de piedra. Me parece que para el traje de calor tenemos que ir a agarrar esos. Me parece. Pero eso es mucho más adelante. Voy a dejar toda esta carne. Vamos, vamos. Ah, pato. Ya está allá, bol***. ¿Estoy yendo? Sí. ¿Dónde está? Ah, allá atrás. No. ¿A dónde? ¿Dónde vamos? A la nave. A la nave del barco. Eh, a esta nave, amigo. ¿Lo guardaron partida acá? No, no. En la nave vamos a guardar partida. Dale. Ah, me equivoqué. Me tomé del alcohol. No importa lo mismo. Oh, decime que se ve el barco. Allá, allá, allá. Allá está. Detrás de ese árbol. ¿Y en ese árbol no había para tirar una dinamita? Sí, también. Ya de paso lo hacemos. Mira, 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 mira. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Vamos. Acá empiezo a seguir grabando. Muchachos, el árbol de la vida. Vamos. Por fin. Estamos cerca de la nave. Estamos cerca. Perdón, del barco. Alta nave. Como dice el pato. Allá está, me parece que está allá el barco. A ver. Acá. No puede entrar al barco. No puede entrar al barco. A ver. Mirá. Ropa. ¿Dónde era, pato? Acá no era? Acá atrás, ¿no? Acá, acá, acá. Tíralo. Vení, vení, vení. Sí. Acá, mirá. Acá no lo habíamos encontrado. Pero no teníamos dinamita. Tíralo. Sí. Che, ¿hago refugio temporal y dormimos? Cuidado. No, voló a la mierda. Voló a la mierda el personal. Pongan palo, pongan palo. Ahí está, mirá. A ver. Bien, bien. Munición de arma vieja. Zeta. Listo. Falta uno. ¿Quién falta? Nadie. Voy a guardar partida, de paso. Uh, no. Qué guardar partida. Si sos perche. Se rompió el toque. Sí. Creo que por allá estaba el barco. Sí. De aquí le veo más, tío. Estamos cerca, estamos cerca. Dale, dale, dale. A ver. ¿Lo ves, Chile? Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde? A la derecha. A la derecha. No, te juro que no lo veo yo. Está bien. Por acá, por acá, por acá. A ver. ¿Qué hay acá? ¿El barco? Sí, de verdad. No lo había visto, te lo juro. No lo veía, te lo juro. No aparecía en mi pantalla. Oye. Encontramos el barco. Puedo ver los tiburones, eh. Sí. Guarda. Puedo ver que estoy cago de hambre. Puedo ver esto y esto. Ahí está. Aquí había el tiburón. Chocolate. Vamos al barco, a ver qué hay en la tarjeta. A ver. Tiene el maldito barco ese. Sí, cabrá, boludo. Ahí adentro. Lo veremos en el próximo capítulo, ¿no? ¿El qué? Sí, mejor. El próximo capítulo. Lo vamos a ver igual en el próximo capítulo. Dale. Vamos a guardar ahí. Vamos a guardar y vamos a ver lo que hay. Así que. Yo estoy cansado, boludo. Dale. Dale. Dios, no llego más. Tengo una mala noticia. ¿Qué? No es la tarjeta. ¿En serio? No. Parece que no. A ver. ¿Cómo hubo? ¿Dónde está la tarjeta? Ah, acá. Se usa con una puerta. ¿Eh? No, no es. No. No es. No. No, no es. Y va. Vamos a tener que buscar. Seguir buscando. Así que bueno. No se puede limpiar. No. No. Voy a guardar partida. Ay. Así que. Llegamos a estar lejos para esto. Sí. Así que bueno gente. Espero les haya gustado este gran episodio de Forrest. Nosotros nos vamos ya a la mierda. Tristemente. Tristemente. No era. Así que bueno. Nos vemos gente.